Yo llegué a los Estados Unidos a la edad de 19 años. Llegué directamente a trabajar. Viví en Estados Unidos casi 17 años. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 12 años. Viví en los Estados Unidos por 20 años. Estudié hasta la preparatoria, me gradué. Y trabajaba de mesera y también de recepcionista. Yo migré a la edad de 22 años a Estados Unidos. Y me dedicaba a la limpieza de casas, oficinas. Y trabajé también un tiempo en hoteles, igual, en limpieza. Estuve viviendo en Estados Unidos por 13 años. Estuve viviendo en Jacksonville, Florida, por algún tiempo. Y después emigré a todos los Estados. Y me dediqué a la construcción por un tiempo. Y después a los restaurantes. Y me dediqué a la construcción por un tiempo. Gracias.